Bienvenidos, esto es la empresa Disco Benedict en Tornamesas, DJ Jaime Reyes, todo esto transmitiéndose a través de retrovirtradio.com.mx ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, por favor, un Jetta blanco está obstruyendo la entrada de un vecino. Si son tan amables, un Jetta blanco está obstruyendo la entrada de un vecino. Por favor, moverlo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.